Mucho antes de que la pandemia obligue la cancelación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y normalicemos de alguna manera el estar aislados, en Japón cientos de miles de jóvenes viven sin salir de sus cuartos. Son los Hikikomori. Son más de medio millón de personas y se los considera una especie de ermitaños modernos. Se retiran de todo contacto social y, a menudo, no abandonan su hogar en años. Para quienes estudian este fenómeno, se trata de un llamado a atención a las cada vez más desconectadas sociedades. Takahiro Kato, profesor de psiquiatría en la Universidad de Kyushu, indicó que las rígidas normas sociales, las altas expectativas de los padres y la cultura de la vergüenza hacen que la sociedad japonesa sean un caldo de cultivo de sentimientos de incompetencia y el deseo de que uno quiera esconderse del mundo. Relacionando lo que sucede en Japón con los Hikikomori y el contexto actual que vive el mundo, entre pandemia y hiperconectividad, está claro que debemos buscar un cambio de hábitos. ¿Cuáles propondría Tante Gebel? La pandemia, como toda crisis, es una oportunidad. Y hemos visto y sentido la crisis, el dolor, la tragedia muy de cerca. Los cambios se dan casi de manera orgánica, sin querer que se den. Pero es nuestra responsabilidad. Como cambio de hábitos, podemos tomar el hábito de respetar a los demás, descuidar a los indefensos, a los niños, el valor de la familia. Porque nos dimos cuenta que no necesitamos muchas de las cosas que a veces compramos con frecuencia, ¿no? Vivir más simple. Aprendimos que nada es permanente, ni lo bueno, ni lo caro, ni la vida. Colaborar. Ser solidario también se, creo que se sumó como otro hábito. Y confirmamos que nadie se salva solo. Y a tu pregunta, ¿seremos los mismos? ¿Cambiaron los hábitos? No sé. Yo espero que tengo el ideal de que no seamos las mismas personas antes de que esto pasara. Seguramente, los hikikomori no se enteren de qué suceda del 23 de julio al 8 de agosto en los Juegos Olímpicos que tienen lugar en su capital. Y muchos, en otros lugares del mundo, lo hagan en exceso.